El aceite de oliva es un imprescindible en nuestras cocinas. Sus propiedades, sus características y su sabor no faltan en las mesas españolas. A Laurín el Grande cuenta con una empresa familiar desde 2003 que se dedica a la fabricación envasado y venta de aceite de oliva virgen extra, aceites Molisur. Con ellos vamos a conocer un poco más sobre el aceite y sus cualidades. Adrián Tirado, segunda generación de aceites Molisur, es el director comercial. Él va a ser el encargado de acompañarnos en este reportaje, en el que vamos a comenzar hablándoles del último logro de esta empresa Laurina, este aceite de gran reserva familiar que ha sido el galardonado por la Diputación de Málaga como mejor aceite de oliva virgen extra, frutado verde medio. Bueno, pues este aceite ha sido una apuesta este año. La primera vez que elaboramos el aceite ha tenido muy buena repercusión. El primer premio lo tuvimos en Huelva, en un concurso internacional, una medalla de oro, que es esta que etiquetamos la caja con la etiqueta, con la pegatina. Luego resulta de que presentamos el aceite a un concurso internacional también de máquinas Pira Lisi. Nuestra maquinaria es de la marca Pira Lisi, una de las más fuertes en el sector. Y pues somos el aceite de Málaga mejor elaborado con su maquinaria en este año. Y el último premio, y por ello menos importante, es el premio que hemos obtenido en nuestra provincia de Málaga, que ha dado la Diputación de Málaga, y es el decimosexto concurso al mejor aceite de oliva virgen extra de la provincia de Málaga, de frutado medio. Unos premios logrados debido a las especiales características del aceite. Es un aceite de oliva virgen extra filtrado, elaborado en frío, y bueno, la particularidad que tiene es que es un 100% jiblanca. Toda la aceituna que tiene es una jiblanca, está hecha el primer día de cosecha, por lo cual ha llegado la aceituna completamente verde a la almazara. En menos de 12 horas estuvo en la almazara, elaboramos ese aceite, lo filtramos y lo almacenamos. Y bueno, pues el aceite tiene unas características muy particulares. Bueno, las particularidades propias de un ojiblanca es un aceite que pica, tiene un picante guindilla, que es el aceite cuando el picor llega desde el fondo de la garganta hasta la punta de la lengua, y luego tiene también amarga, y el manzanilla, pues no pica tanto, amarga poco, y luego te deja un sabor frutado en la boca a fruta madura. Elaborado en frío significa que en un momento de la elaboración no se le mete temperatura a la masa, por lo que obtiene unas particulares diferentes, pero a la hora de extraer el aceite sale de mejor calidad y menor cantidad. Entonces un aceite, por ejemplo, como un manzanilla que puede dar entre un 18 y un 20 de rendimiento, eso quiere decir la cantidad de aceite que sale por un kilo de aceituna. Pues en un ojiblanco elaborado en frío, pues sale a lo mejor un 9 o un 10%. Entonces luego eso a la hora de llevarlo al mercado, al consumidor, pues se repercute en el precio. ¿Y qué uso le podemos dar a este aceite? Bueno, pues nuestro aceite muchas personas preguntan para qué pueden utilizarlo. Nosotros lo hemos puesto en la caja y bueno, nosotros creemos que es adecuado para la cocina en frío, pues ya sea un gazpacho, una ensalada, una pulpa a la gallega, una anchoa del Cantábrico, y para cualquier tipo de queso, de acompañamiento, queremos que, y para realizar platos de carne y pescado. Haces una buena carne, al final le echas un chorreón y al tener unos aromas intensos, pues se lo transmite la carne y bueno, llega a la mesa con un sabor y un olor particular. Un premio muy merecido, por lo tanto, que consiste en la adquisición por parte de la Diputación de un lote de aceites ganadores para acciones promocionales. Las almazaras ganadoras entrarán además en el circuito de promoción y comercialización nacional e internacional de la marca Sabor a Málaga y de la empresa de promoción Turismo Costa del Sol y exhibirán en el etiquetado de los aceites premiados la referencia al galardón. Pero además de este aceite, Molisur cuenta con un virgen extra de oliva, que es su aceite principal. ¿Qué significa que un aceite sea virgen extra? Un aceite de oliva virgen extra quiere decir que es la máxima calidad dentro del mundo del aceite. Tiene que pasar un panel de cata profesional, unas profesionales se sientan en una mesa, catan el aceite y entonces pues sacan unos parámetros, los cuales pues denominan que es un aceite de oliva virgen extra. Y luego también un análisis químico, que va a un laboratorio, analiza y tiene unos parámetros. El virgen extra va de 0 a 0,8, el nuestro tiene 0,3. La baja de 10 se busca porque mientras más roce el 0, más perfecto es el aceite. Es tanto saludable porque tiene el fruto en buen estado, ha autorizado la maquinaria de la forma que mejor puedes elaborar el aceite y luego pues lo ha mantenido bien en el tiempo. La primera extracción que es lo que nosotros vendemos, lo que nosotros llevamos elaborando 15 años, es el aceite de oliva virgen extra, siempre y cuando lo hayas hecho de la forma correcta. Y no olvidemos llegar el fruto en buen estado a la almazara, que es una de las cosas más complejas que nosotros tenemos aquí en la zona. Y luego, contando con el aceite, o sea, esa masa que sobra, pues se lo llevan a una orujera y salen el aceite de orusco. Ese aceite de orusco es el aceite de más baja calidad del mercado. En cuanto al virgen extra de oliva sin filtrar de molisur, estas son sus características. Este es el aceite que nosotros hemos logrado toda la vida. Llevamos 15 años fabricando aceite de oliva virgen extra. Y bueno, es un aceite sin filtrar de la variedad manzanilla loreña. Y bueno, yo creo que la inmensa mayoría ya de la provincia de Málaga, pues conoce nuestra marca. Sabemos que estamos bien posicionados y bueno, y normalmente gusta nuestro aceite. Este aceite, la característica principal que tiene es que un aceite, al ser de la variedad manzanilla loreña, es un aceite suave, frutado. El aceite cuando lo pone en boca es un aceite que tiene matices a fruta, fruta madura. Que son las características de esa variedad. Y luego pues un aceite, como estáis viendo, con un color un tanto particular, debido, como digo, a la forma de elaborarlo y a la variedad. El 90% de la composición de nuestro aceite es manzanilla loreña. Porque es la primera aceituna, combinación de origen de España, de mesa. Y luego es la que más predomina en nuestra zona. Luego tiene un 10%, pues que tiene a lo mejor un poco de hojiblanca, campiñesa, marteña. Porque nosotros no olvidemos que compramos la aceituna a los agricultores del Valle de Guadalhorce. Entonces, pues claro, si un cliente me trae hojiblanca, yo le compro hojiblanca. Si otro cliente me trae marteña, le compro marteña. Entonces luego, como que, como por así decirlo, es una mezcla de todas las variedades de la zona. Nuestro aceite se caracteriza por tener un sabor agradable desde el primer momento de la cosecha. En primeros de octubre hacemos nuestro aceite, mediados de octubre. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que este aceite tiene unas propiedades que pues somos diferentes al resto. ¿Qué diferencia existe entre un aceite filtrado o sin filtrar? Pues la principal característica que nosotros siempre remarcamos es que esto te garantiza, el aceite sin filtrar te garantiza que es un aceite de un zumo de aceituna. Si nosotros vemos un aceite que está filtrado, pues lo único que es que ha limpiado las pequeñas impurezas que tiene y entonces el aceite se mantiene más en el tiempo. ¿Cuánto más en el tiempo? Pues un aceite sin filtrar dura entre 8 a 12 meses y un aceite que está filtrado, pues puede durar de 12 a 18 meses en perfectas condiciones. ¿Para qué podemos utilizar este aceite? Nosotros estamos haciendo pruebas y creemos que hemos conseguido un aceite tanto para freír unas papas a lo pobre, como para hacer un huevo frito, como para cualquier tipo de uso en cocina. Es un aceite que no tiene las características tan marcadas, no por ello es peor y lo único que sirve para poder amenizar más los platos en cocina. No te rige a utilizarlo en un medio u en otro, puedes utilizarlo en toda la cocina. Una empresa que presume de sus productos sin lugar a dudas, los cuales han sido sometidos a un proceso de elaboración, que es el que le otorga estas importantes características que los hacen únicos. Pues el proceso de elaboración del aceite de oliva y vigen extra empieza en el campo, se recolectan las aceitunas bien. Aquí en el BDW, al norte, la mayoría de las aceitunas se ordeña, se coge a mano, en el ordeño. Luego, pues en zonas donde hay más cantidad de cultivo de olivos, pues lo cogen con más máquinas, está más industrializado. Pero el fin es el mismo, recolectar la aceituna a tiempo, en buen estado, y llevarla cuanto antes a la almazara. Una vez llega a la almazara esa aceituna, llega a lo que se llama la torba de recepción, es un hueco en el suelo donde cae la aceituna, sube por cinta transportadora, en la primera parte de la almazara, que es el patio, es donde se limpia, lava, pesa y clasifica. Luego llega a lo que se llama el molino de aceite, el molino que lo que hace es que tritura la aceituna, ahí va el hueso, va la carne, va el pellejo y el aceite, y el agua vegetal, que es el alpechín. Una vez que sale la masa del molino, llega a la batidora. La batidora es como una especie de batidora de casa, pero gigante, en la cual tiene que estar entre 30 y 45 minutos, para mantener las cualidades óptimas de esa masa. salen a los 45 minutos y llegan a una máquina que se llama decanter, en la cual separa la parte sólida, el hueso, la carne, y por otro lado sale el agua y el aceite, que es la parte líquida. Todo ello entra, la parte líquida entra en una centrífuga vertical, la cual por centrifugación sube el aceite con menor densidad, y abajo se queda el agua y ya sale lo que nosotros comercializamos, un acetero de virgen extra sin filtrar. Igualmente nos hemos interesado en cómo se realiza una cata. Esto es una copa de cata profesional, como veis es un color azul. ¿Por qué es de color azul? Porque el color de la copa, o sea, el color del aceite, no influye en una cata de aceite, entonces la pintan en azul, para que el catador profesional no pueda ver el color del aceite. Esa copa de cata se utiliza, se pone una yogurtera, que es como un raedor, para calentar el aceite a unos 28 o 30 grados, que es como se aprecian las cualidades de ese aceite más fácilmente. Entonces, consiste en 12, como mínimo, 12 catadores profesionales, en una habitación, normalmente se hacen ayunas, y los catadores lo que hacen es catar el aceite y primero el nariz, huelen el aceite, lo tapan unos 5 segundos, lo tienen que tener en el nariz, porque en 5 segundos vienen a ti los recuerdos o aprecian la percepción de ese aceite. Luego, lo metemos en boca, lo meten en boca, lo paladean y vean ese aceite si pica o amarga, o es dulce o qué cualidades tienen al entrar, si es áspero, si es suave, si es ligero, y por último, hacen el retronosal. El retronosal es el aceite, lo meten en boca, lo tragan, y luego por nariz salen esos matices mucho más intensificados. Gracias a Molisur, con este reportaje, hemos aprendido un poco más sobre el aceite y sus propiedades. Ya saben, un indispensable en todos los hogares.